Saludos amigos, bendiciones, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, que la paz de Jesús muere en sus corazones y aquí estamos ya, nuevamente gracias a Dios ya, ahora sí que echándole ganas, ya con nuestro trabajito, primeramente Dios, que Dios es el que dispone de todo en este mundo, verdad, solo Él sabe que nos tiene preparados, pero todo lo que venga para que con nosotros, bendito sea Dios, y todo lo que nos da y nos pone Él, es para, a veces nosotros renegamos de lo que tenemos o de lo que nos da, pero Él es sabio y Él es inteligente y Él sabe lo que a nosotros nos conviene, y muchas veces nosotros renegamos de eso, verdad, pero Él si nosotros lo buscamos, Él nos va a dar a nosotros lo que nosotros nos merecemos, y muchas veces, como les vuelvo a repetir, nosotros así ya, ahora sí que enojados, a veces nos enojamos con Él, porque Él a lo mejor no nos da lo que nosotros queremos, pero Él sabe que no nos va a ir bien, y por eso es de que Él no nos da eso, y muchos tienen dinero, y se jactan diciendo yo tengo dinero, tengo aquí, tengo allá, pero ese dinero no les va a servir, si no tienen a Jesús como su Salvador, porque ese dinero no los va a salvar, y ese dinero se va a quedar, y pues aquí tengo dos escrituras, una para eso y otra para aquel que, que, que se jacta, el que se jacta, diciendo que tiene dinero, y tengo una para aquel que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, no lo hablo yo, lo habla la escritura, ok, les voy a leer acá, aquí tengo mi Biblia, y dice así, le dice, le dice, le dice, el rico dice así, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca, porque tú, porque tú, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo, por tanto yo te aconsejo, que de, que de, que de mí compres oro refinado, lo habla el Señor, en juego para que sea rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con un colirio, para que veas, yo reprendo y castigo, a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete, eso es lo que le dice Dios a los ricos, a los que creen, solo en la riqueza, y que no tienen necesidad del Señor, el dinero no es la vida, es eso, algo ilusionario, algo pasajero, algo que se va a acabar, porque cuando nos morimos, no nos llevamos nada en este mundo, eso no nos da entender que nosotros nos debemos de despreocupar en nuestros trabajos, no, al contrario, trabajemos honradamente, con amor, con paciencia, y dando todo lo que nosotros podamos, si alguien obra mal contra nosotros, pues ya Dios lo ha permitido, pero Dios a los que aman, todo les ayuda para bien, y tenemos aquí, aquel hombre, que abre su corazón, aquel hombre que, quiere conocer a Cristo, aquel hombre que, está necesitado de él, el que quiere, ser liberado, de aquello que le atormenta, de aquellos pecados, del vicio, de ser rencoroso, de ser envidioso, de ser una persona egocentrista, que sólo él quiere ser, de una persona que, en realidad, quiere ser libre, y el único que te puede hacer libre, es Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único, que te puede llevar a la presencia de Dios, al trono blanco de mi Dios, todopoderoso, aquí está la escritura, vamos a leerlo, en Apocalipsis, capítulo 20, y dice así, he aquí, yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, al que venciere, le daré, que se siente conmigo, en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado, con mi padre, en su trono, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice, a las iglesias, eso es hermanos, cuando tú abras, cuando tú oigas, oye con el corazón, y cuando tú veas, ven con el entendimiento, eso es lo que quiere decir el Señor, bueno, ese es mi consejo, y, les traigo la receta, de la telera, porque, como ayer lo hice, por partes, de verdad, no crean, que es para, para, sacar fruto, de esto, sino, es para que ustedes, vayan viendo poco a poco, ahorita les voy a enseñar, cómo se usa, esta máquina, y, y qué se hace, y con esta máquina, y cómo va la receta, con esta máquina, ok, bueno, vamos pues al proceso, bueno amigos, a ver si alcanzan a ver ahí, es un cachito nomás, que le tiene de manteca, y le vamos a echar, 6 litros de agua, aquí con esta máquina, es sin hielo, si la tiene en su lista, sería mucho mejor, le vamos a echar 6 litros, le vamos a echar 5 litros y medio de agua, en esta máquina, así es, ok, 5 litros y medio de agüita, ok, aquí va la función de esta máquina, aquí tiene este botón, este es el stop, y es el open, para abrir y cerrar, esta es la primera, y esta es la segunda velocidad, ok, entonces vamos a ponerlo, en la primera velocidad, vamos a calar acá, y conectamos, ya tenemos todos los ingredientes, la harina, y la duradura, la sal, y todo eso ya lo tenemos aquí, esta es la sal, ok, es uno cortado, tiene, 10 kilos de harina, tiene 200 gramos de azúcar, tiene, 200 gramos de sal, y tiene, más o menos, como unos, 50 gramos de manteca vegetal, y tiene, 200, para que ustedes, lo agarren bien bien, tiene 200 gramos de, de, de curato, o ya sea de, de mejorante, eso es lo que tiene, todo es el 200, 200, 200, 200, para que no se pierda, ok, y les va a salir bien, esta máquina, es, es bien bonita, porque, esta es menos, el tiempo del amasado, y si va, sin hielo, no hay ningún problema, lo que tienen que hacer, es trabajarlo rápido, ahorita vamos a, conectarle ya, la tercera, y ahí, ya está trabajando, la tercera, y ya la va a repinar, ustedes se van a dar cuenta, cuando ya se ponga ya, ya la va a repinar, el posto de esta máquina, todavía no, no he preguntado, cuanto es, hay usadas, y hay nuevas, pero estas son especiales, para mí, para mí en lo personal, para mí, estas son buenas, para el bolillo, porque el bolillo, sale bien doradito, y ya los vamos a adelantar, un ratito, para que ustedes vean ahí, ahí ya la pieza, ya la pieza, es un botán, y ya la pieza, ya fina, bien, y ya finita, y ya finita, y ya finita, y ya finita, Si la apagamos ahí, ustedes pueden ver que la masa todavía le falta y ahí van a ver cuando ya la ponga a su, a su, a su, se pone la masa más blanquita y va a ser más flexible. Y empieza a tronar, a tronar la masa cuando ya pasa en el punto. Miren, miren como la puso, bien elástico. Ok, eso fue todo y ahorita ya la sacamos de ahí. Yo lo que hago es echarles un poquito de aceite, un poquito así de aceite en las orillas, para que se suelta un poquito cuando vaya a dar la vuelta. Ahí está, entonces ahí ya que solo corto y ahí yo solo voy a agarrar la masa. Ok. Bueno amigos, así fue como nos quedó la, la, la masa hasta que pueden ver, miren, bien finita. Entonces ya aquí vamos a ir pesando nosotros nuestras bolitas que son para, para cortar ya en la máquina. Y aquí tengo yo, para los que pesan por libra, yo la tengo de 4 libras y medio. Ok. Ok. Entonces, estamos hablando ahí más o menos de, de 2, de 2 kilos con 600 gramos. Ok. 2 kilos, sí. Le trae los lentes. ¿Dónde están los paroles? Si me sienten un poquito, como este, allá un poquito apagadón es porque tengo, tengo el dolor de cabeza. Ahorita me agarró, ahorita me mató unas pastillitas. Este, acá están, sería 1, 2, serían 2 kilos, 225 gramos. Es el peso de cada, de cada, de cada, de cada bola que vamos a, a cortar en la cortadora. Ok. Así. Voy a hacer a 4 libras y medio. Eso es lo que tienen que ponerle. Ahí está. Así. Y ahí ya vamos a ir a cortar. Ok. Eso es todo. Lo del video, yo que quería que supieran la receta. Y abajo les pongo otra vez la receta de la telera. Ok. Muchas gracias. Dios les bendiga y la paz de Jesús muere en sus corazones. Y ahorita me tomo mi pastilla para mi dolor de cabeza. Es que es algo doloroso, ¿verdad? Duele mucho la cabeza. Ah, bueno. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que la paz de el Señor Jesús muere en sus corazones. Echenle ganas, no se agüiten las preocupaciones y las penas. Pues, nomás nos dan dolor de cabeza. Ja, 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 ja. Bueno, bendiciones. Hasta la próxima. Dios les bendiga.